Tu carita de niño guapo Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Salta el palo Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Laura Se te ve la tanga Otra vez No se daña a quien se quiere, no es y 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 No, no, no. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, loca? Dije que no quería que te acerques a los pies del barrio. ¿Entendés? ¿Entendés? Ya, mi amor. Esa es la última vez. Arraja de acá. Arraja de acá, loca. No te quiero ver más por acá, ¿eh? Pero qué boluda la mina. Qué gana hacerme enojar. Me la saco barata. Y no me busquen, porque me encuentran. Mira, me gusta, loca. Arraja de acá. Pero él solamente quiere transarme. A mí y a cualquiera. Se cree que no me dé cuenta. Me gusta demasiado. Es un hijo de puta. Pero qué lindo que es. ¿Qué hay si te quiero por ti? ¿Eh? ¿Sabés qué voy a hacer? No te voy a pasar más bola, vos. ¿Eh? Pila. No me caí. No me caí, boludo. Porque me conozco. Me pongo loca, ¿eh? ¿Por qué estoy acá? Me encanta. No, qué loco. Cuidá. ¿Ves cómo me pone? No, puta, puta. Ahí no. Ves que es una puta. No, el corazón. A ver, el corazón. Mirá, me voy a poner el corazón. Me está de mirar esa puta, ¿eh? Me está de moludo. Fíjese la velocidad. La que me cojo es a vos. No, no, no. No, 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 no. Me voy a poner el corazón. Ay, hija. Ay, toma, 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 toma. ¿Te gusta? Te gusta, sí, me gusta. ¿Te gusta? Ay, esa puta, esa puta. No, 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 no. Ah, un parrón, madre de la cabeza, un parrón, madre de la cabeza. Vete un poquito, vete un poquito, vete un poquito. ¡Gracias! 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 ¿Qué dirá, Kip? Ahí vos. Bien, bien, bien. ¿Qué sé, boludo? ¡No, boludo! ¡No tenés de ir! ¡No te pide! ¡Ah, sí! ¿Verdad, amor? ¿Me da fuego? ¿Sí? ¿Querés foguito? Sí. Escuchame una cosa. ¿Conocés la capital vos? No. Lleváte toda la boca. ¡Eso lo has visto en tiempo! Mirá la que ella, mirá, mirá. A la que le gustan las piezas. A todos, ¿no es que le gustan las piezas? No, si le gustan las piezas. Esa te dice el puto. Vení, 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 vení. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¿Qué te dije, puta? ¿Qué te dije? Te quiero lejos de Luca. Te lo dije, no te lo dije. Todo bien. Te lo dije, no te lo dije. Mirá de acá. ¡Pirá de acá, loca! ¡Pirá de acá! ¡Después no vengo a llorar, eh! ¡Pará, Lola! Pues ya. ¿Eh? ¿No querés? No me pegué. Ahora vos decís que... Que la mina me tire donde, culpa mía Sí No tenés que mirar Yo miro, qué sé yo Hay un buen culo, así Un culo poderoso Y lo miro Ahí, ¿no? No tenés que mirar No tenés que mirar cuando estás conmigo ¿Por qué no me dejás de romper las pelotas? No hablemos más de ese tema Sí, tenemos que hablar de ese tema Tenemos que hablar porque al final siempre hacemos lo que vos querés Mirá Mirá, mirá vos también Mirá, ves un buen bulto Y lo mirá Y después vení y te descargás conmigo Yo mirá Lo cargamos juntos Yo mirá ¿Qué es eso? ¿Qué tenés? La jirafa, boluda ¿Te gusta? ¿Para mí? Sí ¿Para vos? ¿Qué cabe? Qué linda que es Nunca me había regalado nada Viste que miro culo, pero no soy tan hijo de puta Me dígame un beso Me dígame un beso Me dígame un beso El Luca es lo único bueno en mi vida Me parece que nunca antes me pasó una cosa así Pienso nada más que en él Me pongo loca cuando pienso que me puede dejar No sé qué me pasa, pero Me parece que lo quiero Andrea, bajá la música que a tu padre le molesta, ¿sí? Querida, ¿no escuchás a tu mamá? Bajá la música, carajo No hace nada todo el día No, por lo menos no rompa la pelota con eso ¡Dá! Mi viejo no existe Mi vieja menos Hoy no debes sentirse bien mi viejo O ya me hubiera venido a cagar a palo Yo lo jodo Que yo exista, lo jode Si yo no existiera, yo viviría en tranquilo Seguro que todas las mañanas se despiertan con ganas de que yo ya no esté De que ni siquiera haya nacido Eso era, la juntar moneda era la no enigmática Eso es lo que yo quería hacer Pero me crucé, ¿viste? ¿Quién es? Che, nadie atiende en esta casa, carajo Si era posible, todo lo que haces yo ¿Yo? Dejá, ya voy Está con ese aparato Por favor, bajá la música y atendé alguna vez Buenas, Andrea No está No No está Está, ¿dónde está? Está, ¿viste que está? ¿Todo bien? Todo bien, sorrino Y vos tenés que salir a buscar trabajo, ¿eh? ¿Cómo? Es como es mi bola Mi bola Yo, en esta casa No existo No sé para qué estoy en persona, si no existo Me mato Trabajando Para que ella tenga de todo Y ella me da bola No me da bola ni cinco de bola Vos tenés la culpa ¿Eh? Porque vos la educás Porque vos te encargaste siempre de ella Vos, tú y yo estoy acá, anda derechito, ¿eh? Derechito anda Pero no Cuando yo me estoy en algunos quilombos Yo te cuento Chica, ya se van caminando ¿Estamos hablando? ¡Bajá! Me voy a pensar un rato Estaba tranquila ¿Y tú? Gracias. ¿Ves que esta gente no te sirve? Si te da un problema, no te sirve. No sirven para vos. ¿Qué pasó? Ey. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Che, te estoy hablando. ¿Qué te pasó? Comunicarte con tu papá. Te estoy tratando de... Seguí así y nos vamos. Linda vida te espera a vos. No va a querer. No va a querer el Luca tener un pibe. Más bien que te lo tenés que sacar. ¿Por qué más bien que me lo tengo que sacar? Yo no me lo quiero sacar, boluda. No quiero tener al pibe. A la vuelta de casa, hay una salita. Mi prima fue y estuvo todo piola. ¿Cuánta guita pagó? ¿Qué sé yo? Preguntale, boluda. ¿Qué te cuesta? ¿Y esos billetes? ¿Qué? Unos ahorros que tengo. ¿Ahorro vos? Se los hiciste a tu viejo. Va a ser para quilombo. Todo para quilombo con mi viejo. No podemos salir. No podemos salir. Ahora es que va a venir mi viejo. Pero no te voy a embarazar dos veces y seguidas. Ya estás embarazada. No te puedo embarazar de vuelta. Aparte, si acá no se puede, vamos a ver Florencia. ¿Tú quieres con Florencia? Nada. ¿Te querés con ti? No. No. A ella sola no, a las dos. A mí no me gusta la tres. ¿No? No. ¿Y vos ya hiciste la tres? No. ¿No? ¿Y cómo sabés si te gusta? No lo voy a hacer nunca. ¿No? No. No me gusta. ¿Sabés por qué no lo vas a hacer nunca? Porque sos una pelotuda. Y te lo perdés. Me te va a encantar. ¿Por qué no querés tener al pibe conmigo? ¿Por qué no? ¿Qué no vas a bancar vos? ¿Vos lo vas a bancar? No. Pendejo de la concha de tu hermano. Mira, si querés hacer porquería. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tómate la, no. Tómate la de acá. Tómate la de acá, carajo. Jalo, no lo toqué. Y no te quiero la luz, no, va, va. La próxima vez te voy a cortar la luz. Jalo. Escuchame la cosa, pendeja de acá. Menos mal que no sabía lo del embarazo, si no me mata. No se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto. Ay, déjame los pies, déjame los pies. A tu viejo no viene, ¿no? Quédate, piola. Te amo un trago. No, no, no. Ale, boludo, da un trago. Bueno, ya. Ya está. Dos o tres horas, dijo el médico. ¿Qué médico, boludo? Ese no era médico. Andrés, lo que hago, ¿está bien? Sí. Así, quietita. Gracias. Gracias. Ay, ¿eh? ¡Vamos! ¿Andreas, por favor? ¿Andreas, por favor? ¿Andreas, por favor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés, Andrea? ¿Qué pasa? 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 ¿Hace mucho la caída? Sí Bueno, ahora tenés ¿Qué pasa? 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 Se lo merece, pero no pude Lo quería matar tanto como lo quiero Tengo que olvidarme de él Cuántas veces le dije no me cagué No me creyó O no me escuchó No sé, me da lo mismo Me cagó Y va a pagar Nunca le importa a nadie De lo demás no me importa nada Pero que me cae lo que yo quiero Me pone loca Una sonrita puede empezar No, no, no No, no, no Me creía bonita ese gran dolor No, no, no Ella es la culpa No, no, no No, no, no No, no, no ¿Me perdonás? Dale, boluda Me redurmió el chabón Me puse en pedo solo para voltearme De verdad te digo Es un regato el pibe Sí, lo conozco No quise ser así No lo hago más ¿Entonces? Estoy acostumbrada a que me caigan Faltaba algo nada más ¿Me perdonas? ¿Sí o no? Sí, a vos sí Al otro no Ese hijo de puta me la va a pagar Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere No Tonto, tonto, tonto No se daña a quien la va a pagar No se daña a quien se quede ¡Gracias! 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 Concha de tu madre, ¿qué hacés eso, carada? ¿Qué hacés, te lo daba? ¿Qué hacés, concha de tu madre? ¿Qué hacés? Mirá el boco que te mandaste, boluda. Mirá el boco que te mandaste. Está boleta, esta panchuga. Está boleta, loco. Eso, carada. Y no pensá que te dé la cabeza, imbécil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.